Esta mañana hemos estado hablando del transurbano quien pues tiene paralizado precisamente el punto porque no hay unidades. Hemos estado hablando acerca de todo este contexto. Básicamente la falta de pago a los pilotos ha hecho pues que ellos no quieran prestar el servicio. Y esto ha provocado que los más afectados por supuesto sean los usuarios. En estos momentos nos vamos a enlazar con nuestro compañero Alfredo Mendoza. Él se encuentra siempre en este sector, en este eje sur donde se presta este servicio, exactamente en la colonia Guajitos. Ahí está él pues hablando con las personas quienes tienen que ver cómo le hacen para salir de su colonia para poder llegar a sus distintos lugares de estudio y de trabajo. Una vez más, muchísimas gracias Alfredo por esta comunicación. Cuéntanos la situación que están viviendo los usuarios de este sistema de transporte. Gracias compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. Nos hemos trasladado esta vez para la colonia Guajitos. Dándole seguimiento a la situación de la falta de transurbanos en el sector del sur. Justamente podemos observar cómo pues varias personas se transportan por medio de un pick up. Esto debido a que no pues se están circulando las unidades de transurbanos. Señor, muy buenos días, mucho gusto. Usted está conduciendo esa unidad de transporte, apoyando a los vecinos. Así es, apoyando a los vecinos porque no hay transporte y el CTP lo anda fregando a uno. El otro día me agarró, me quedaron 500 de multa y yo ando trabajando realmente. Así que yo colaboro, que la gente necesita. Muchas gracias, vamos a abordar a algunos de los pasajeros para que nos cuente un poco. Señor, buenos días, tiene que viajar de esta forma porque no hay buses. Sí, nos toca porque igual no solo los transurbanos se están cobrando más, a veces cobran menos. Entonces toca, con lo que venga y todos tenemos que llegar a nuestros trabajos. Gracias a su nombre. Luis. Gracias, don Luis. Y es que vemos cómo pues una gran cantidad de personas han abordado este pick up. Pues prácticamente sí se están arriesgando, sin embargo, no tienen otra alternativa más que tomar este tipo de transportes debido a la situación que se suscita este día, la falta de transurbanos. Recapitulando un poco, ya hemos entrevistado a algunos pilotos y nos han dicho el origen de esta protesta. Ellos afirman que les deben más de un mes de salario. Por consecuencia, pues hoy toman las unidades de transporte, no salen del predio y afectan a pues a gran cantidad de personas. Nos encontramos acá en la colonia Guajitos. Muchas personas ya llevan pues cierto retraso hacia sus labores diarias. Algunos van a trabajar, otras personas van a estudiar. Sin embargo, pues es grande la cantidad de afectados esta mañana a consecuencia de esta paralización de transporte. Vamos a caminar por acá y entrevistar a una persona para que nos cuente acerca de este malestar y de esta inconformidad con respecto al paro de buses. Señora, muy buenos días. ¿Cómo le está afectando esta situación? Buenos días. Pues fíjese que ahorita nos damos cuenta que no hay nada de buses, pero creo que por lo regular siempre esta situación es lo mismo. Y mal servicio y el costo del pasaje aumentando cada día más. En las mañanas cobran cinco quexales. De cinco de la mañana a seis de la mañana cobran cinco quexales. Ahorita de las siete para las ocho de la mañana, dos cincuenta. Muchas gracias, señora. Muy amable. En la tarde, igual, dos cincuenta. De seis de la tarde a siete de la noche. Y ya de siete de la noche en adelante, otra vez vuelven a cobrar los cinco quexales. Muchas gracias, señora. Muy amable. Es que precisamente esta señora se refiere al tema que nos mencionaban los pilotos con respecto a los validadores que están cobrando más de lo establecido. Y pues ellos se encuentran molestos debido a que, a pesar de que se cobra más, pues llega el fin de mes y ellos no les están pagando su salario. Es la información que se da desde acá, desde la zona veintiuno, precisamente en la colonia Guajitos, donde nos ubicamos. Compañero, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Sin embargo, continuaremos haciendo este recorrido para que usted esté enterado de primera mano qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Buenos días. Regreso con ustedes. Buenos días, Alfredo Mendoza, dándonos este reporte, lo que está sucediendo en la zona veintiuno, exactamente ahora estaba ubicado en colonia Guajitos. Hemos escuchado las palabras de los usuarios, lo que manifiestan, lo que ellos sienten. Tienen que ir, pues todos los días ir a trabajar, tienen que ir a estudiar sus distintas actividades y el costo del pasaje. Y además, pues podemos recordar que ellos se están viendo afectados en todo este punto, en todo este sector. Hasta el momento no se ha tenido la oportunidad de saber que hay una respuesta por parte de la empresa que está brindando este servicio, que tenga una solución próxima. Lo que sí es cierto es que son largas filas y son miles de guatemaltecos quienes se ven afectados en este eje sur. Son varios puntos, varios estacionamientos, varias paradas, en donde están en espera, donde están esperando que llegue el sistema para poderlos movilizar, el cual, pues hasta este momento no se reporta que llegue por la misma paralización que hay de este sistema. Como hemos mencionado anteriormente, si usted recién nos está sintonizando, ¿cuál es la razón? ¿Por qué en esta ocasión el eje sur del transurbano no está prestando el servicio? debido a que los pilotos solicitan que les hagan efectivo el pago del mes atrasado. Ya estamos a nueve de este mes y no les han pagado el mes. Y mencionan que en ocasiones anteriores les han cancelado con cheques que han sido rebotados, o cheques sin fondos. Y también mencionan que no es la primera vez de la cual, pues, ellos sufren este tipo de situaciones. Debido a todo esto, ellos decidieron hoy no prestar el servicio y no sacar las unidades. También, entre las distintas informaciones, de los distintos puntos que hacían referencia los pilotos, era básicamente que a ellos les descuentan la cuota del Ix, o del Seguro Social, una cuota al momento, pues, de darle el cheque, la cual, esta cuota no es pagada a las oficinas del Seguro Social, lo cual hace que ellos no puedan tener el servicio del Seguro Social cuando lo necesitan. Ahí escuchábamos varias, hace algunos momentos, escuchábamos lo que expresaban algunos de los pilotos al momento que van a solicitar el servicio del Seguro Social y les dicen, no, usted está inactivo por no pagar el mismo servicio, cuando a ellos se los descuentan. Entonces, todos estos puntos son parte de las peticiones, de las solicitudes y de la inconformidad de estos pilotos, quienes son empleados por esta empresa, quienes brindan el servicio a todo el Eje Sur. Por eso es que el servicio está totalmente paralizado.